El conductor de un camión falleció en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 110 y medio de la carretera del litoral, jurisdicción de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Según el reporte policial, el camión volcó, salió de la vía e impactó contra un muro. La víctima murió en el hospital. Otro accidente ocurrió en el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro en el sentido que conduce de San Salvador hacia Apopa. Según comandos de salvamento, el motociclista se accidentó luego de chocar con la parte trasera de una rastra, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y luego fue trasladado a un centro asistencial. En las inmediaciones del mercado La Tiendona, un hombre murió atropellado por una rastra. La policía informó que el responsable huyó del lugar, pero rastrean la zona para dar con su paradero. Mientras que en el kilómetro 193 de la carretera Ruta de la Paz en Jocoaitique-Morazán, un motociclista resultó lesionado luego que impactó contra un autobús. Además, una mujer falleció en el kilómetro 11 de la autopista Acomalapa cuando el vehículo en el que se conducía impactó en la parte trasera de un microbus de la ruta 138. Otras tres personas resultaron lesionadas. Y en el caserío Los Marroquines, en Sonzonate, un hombre falleció tras caer a un río el vehículo que conducía. El reporte policial indica que el automotor presentó desperfectos mecánicos. Para El Noticiero, Fernando Erazo.